La era digital llegó al comercio cesarense gracias a una apuesta de la gobernación del Cesar. Una oportunidad para incorporar el comercio electrónico, expandir los nichos de mercado y digitalizar su negocio ofrece el gobierno Lo Hacemos Mejor a las más de 13.000 empresas constituidas en el Cesar. La iniciativa beneficia a tiendas, panaderías, droguerías, bodegas, establecimientos del sector transporte, financiero, agrícola, entre otros. Esta plataforma tiene unas bondades, uno puede ofrecer todos los bienes, todos los servicios que ofrece uno como pequeño empresario, pero al mismo tiempo el costo de transacción va a ser cero, que ese es el problema de las plataformas comunes que nosotros conocemos. Con esta apuesta, los emprendedores podrán ofertar sus productos y servicios a los cibernautas de todo el mundo a través de una página web gratuita, con conexiones a pasarela de comercio electrónico. Tendrán acceso a capacitaciones digitales, gestión de clientes y contarán con 50 herramientas web para mejorar la imagen corporativa, manifestó Miguel Aroca, asesor de las TIC en el Cesar. El acompañamiento arranca desde el momento que damos clic y aceptamos el beneficio. Van a tener soporte para el diseño de la página web, pasarela de pago incluida y todo el tema de capacitación durante los primeros cinco años que tiene esta iniciativa. Los interesados deben ingresar a www.colau.es.cesar, seguir los pasos y en 15 minutos digitalizar su negocio. La nueva página de su empresa aparecerá arriba de los resultados de Google en la parte de Google Maps, siempre gratis y en el listado Mi PYME del país. Para nosotros los artesanos es una noticia muy importante porque por medio de este plan de digitalización vamos a poder posicionar nuestros productos, llevarlos hacia afuera y mostrarlos en todas las plataformas digitales que hoy nos están ofreciendo en todo el mundo. Excelente oportunidad que nos ofrece la gobernación del Cesar de dar a conocer nuestros productos, no solamente acá en el territorio cesarense, sino en todo el mundo. Eso es una ventaja muy grande para nosotros comercializar nuestros productos y darnos a conocer, dar a conocer nuestra cultura. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive. Workflows. Gestión de programas de diseño. Programación básica. Metodología. 80% virtual. 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138. Sintactic. Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool.